Buenas tardes a todos, de verdad muchísimas gracias por habernos invitado, por haber invitado al Partido Socialista. Gracias Roberto, gracias Francisco y también agradecer a Ramón, Inés y José el poder compartir con vosotros esta mesa y también permitirme un guiño a mi agrupación de mis compañeros de partido en nombre, progenificándole el narciso al secretario general de Sánchez. En primer lugar la pregunta es concretísima, plan de recuperación real y estrategia nacional. La situación todo el mundo sabe que es dramática, tenemos una tasa de desempleo que ronda el 26% y una deuda pública el 96%, no podemos seguir sufriendo más dolor y lo que el Partido Socialista que se presenta en los 28 estados miembros con la misma bandera, llevamos encima de la mesa, son los siguientes temas. En relación a la reducción del déficit público, una vez alcanzada la mayoría en el Parlamento Europeo, desde el Parlamento Europeo, que se otorgaría en el papel de la Cámara de Representantes y por tanto de la soberanía europea, renegociar la reducción del déficit. ¿En qué conceptos? En tiempo y en cuantía por cada año. Prolongar esa reducción del déficit público en tres años más y disminuir al menos en 0,5 puntos. Solo esta medida generaría a cada estado miembro, en el caso del concreto de España, 85.000 millones de posibilidades que se evitarían de esto que llaman reajustes y que nosotros directamente llamamos reajustes. Segunda, la medida no contabilizar dentro del déficit público todo lo invertido en educación y en límbro es demasiado. Tercera cuestión, voy lanzando porque luego supongo que habrá adelante. Tercera cuestión, acabar el fraude fiscal. El fraude fiscal en Europa supone un robo de un billón de euros al año. Si estamos llamados a las urnas 500 millones de ciudadanos, significa que a todos y a todos nosotros nos están robando al año, en concepto de fraude fiscal, 2.000 euros. Combatir ese fraude fiscal en qué consiste? Acabar con los paraísos fiscales en territorio europeo. Ejemplo fidelantal, ejemplo a Luxemburgo. No podemos olvidar que Juncker, Juncker, el candidato que presenta a la derecha, ha sido presidente del paraíso fiscal de la de Luxemburgo. Otra de las grandes medidas es plantear una reforma fiscal. ¿Para qué? Para que desde Europa se incluya en el IRPF todo concepto de riqueza patrimonial a excepción de la casa básica de vivienda. De esta manera se pondrá coto a la SALEF, a los fondos de inversión y a las diversas sociedades. Y hacer también obligar desde la normativa del Parlamento Europeo a todas las grandes empresas, a todas las multinacionales, pagar impuestos en los países donde generan los beneficios. Concretamente, por poner el ejemplo que todo el mundo podemos tener en la cabeza, Apple genera los beneficios de más de 580 millones de euros en España y paga impuestos en Irlanda. Por tanto, acotar eso. Si gana en España, se pagan impuestos en España. Control del mundo financiero, no permitir desde el Parlamento Europeo, por tanto, obligar a todo Estado miembro a no aplicar ninguna amnistía fiscal en su territorio. Impuestos para las transacciones financieras, algo que el Partido Socialista viene reivindicando desde el año 2008 y en Madrid desde el año 2007. Y estructurar de nuevo el Banco Central Europeo, primero para hacerlo más democrático y segundo para que obliga a todos los bancos centrales de los Estados miembros y a todas las entidades financieras rescatadas a que tramite el crédito a los ciudadanos. Hablar de economía significa enfrentarnos, no sé cómo cuide tiempo, enfrentarnos directamente al problema del empleo. Los socialistas diferenciamos dos conceptos en el empleo, empleo para mayores de 45 años y empleo para menores de 30 años. Para los menores de 30 años, formación en los sectores estratégicos. Esto significa invertir en la formación en energías renovables, energías limpias, robótica, microbiótica, aeronáutica, etc. No podemos permitir que las 150 titulaciones, 140 titulaciones que dejó el Ministerio de Educación encima de la mesa en el año 2011, el Partido Popular, tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel del Estado no haya aplicado ninguna y esté condenando a nuestros jóvenes a seguir siendo perujeros. Para mayores de 45 años, solo un apunte, autónomos, para todas aquellas personas que sean autónomas, implantar el impuesto progresivo, perdón, el pago de impuestos progresivos. No es lógico que una persona que gana 800 euros pague los mismos impuestos, en concepto de autónomo, que uno que gana 4.000 euros. Protección para el desempleo es todas aquellas personas que están en situación de desempleo tengan parcelado a través de sus entidades financieras el pago de sus hipotecas en 2, 4 o 6 años, dependiendo del sector industrial o sector estratégico donde tenga generado un desempleo y los tiempos aproximados de ingresión que puede hacer el estudio. ¡Gracias!